Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad, muy pero muy buen día. Clarín hoy titula, el gobierno se alza contra la corte y abre una inédita crisis institucional. De verdad, la corte suprema de Macri y de Mañeto sorprendió al país entero con un fallo de enorme carácter unitario. Donde la ciudad rica de Buenos Aires le pisaba la cabeza al país federal, al país del interior. Y Alberto organizó rápidamente una verdadera reunión y dijo a quien lo quiera escuchar que no iba a cumplir el fallo de la corte. Y además, convocó a ir por el juicio político, a ir por todo. Bueno, la xilada de adentro que se pasó dos años hablando pelotudeces y diciendo que Alberto Fernández no tenía bolas. Bueno, ahí está, muchachos. Aguante el país federal, carajo. Por otro lado, le prometió a los organismos de derechos humanos que en el día de hoy les va a dar una respuesta de cómo podríamos hacer para indultar a Milagro. Este indulto que ya se grita desde todos los lugares de la cancha y no deja lugar a dudas. O en Morales, o en Milagro, punto. O en la vieja élite que prohijó el ingenio Ledesma y los blackear, o es el pueblo jujeño. Esa es la verdadera disultiva de diálogo. Hoy, en la última editorial del año, entonces lo invito a todos a levantar la mirada, de a mirar lejos. ¿Qué es lo que carajo vamos a discutir el año que viene, en octubre del 2023? Bueno, vamos a un país inmensamente rico. Ayer, Massa hizo un anuncio que no quiero que pase desapercibido. Quiero iluminar con el anuncio. Dijo que los ingresos por el gas, en dos años, van a ser mucho más importantes que los ingresos por la soja. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que escuchaste, que los ingresos por exportación de gas y por ahorro, van a ser más importantes que los ingresos que hoy tenemos por la soja. Y si a esto sumamos el litio, y si sumamos el resto de los commodities, y si además le sumamos que hay que discutir los próximos dos años las privatizaciones en el menemato que se vencen a partir del primero de enero en adelante, vamos a un país inmensamente rico. Entonces, la pelea en el año 2023 es, ¿quién se va a quedar con ese país inmensamente rico? ¿La puta oligarquía socia del imperio, la élite dominante de los ciertos tipos, o los trabajadores, el pueblo, la clase media, los pobres de este país? ¿Quién? Bueno, ahí está, junto por el cambio, el macrismo, representando a la élite dominante. El peronismo tendrá que hacer un esfuerzo enorme para ganar. ¿Ganar sí o sí? Para que ese país rico que viene por 10 años le quede al pueblo argentino, y no a la manada de hijos de mil putas que hace 150 años nos llorían una y otra vez. Después está la pregunta de cómo vamos a hacer. Miren, por un lado está Lacan, por el PJ, algunos intendentes, por el otro están Alberto Fernández, Scioli, Maza, los movimientos sociales, el Evita, Barrio de Pie, la Federación de Tierra y Vivienda. Bueno, hay que ir a las pasos, muchachos. Y hay que ir a las pasos sin romper la unidad, ampliando nuestra base electoral, sin temor a discutir públicamente, sin temor a la democracia, ni interna ni externa. Teniendo a Cristina como lo que es, nuestra máxima referencia. Con respeto, con dignidad, con la altura. Estos son los grandes desafíos. Y quiero desearles en esta Navidad que todos hagamos el esfuerzo enorme por militar las crisis, la crisis del medio ambiente, la crisis alimentaria, la crisis energética, pero sobre todo por militar la más terrible de las crisis que amenaza todos los días con un estallido nuclear, que es la crisis de la paz. que el niño de Belén, Jesús, Señor de la historia, ilumine este planeta y llene todos los corazones para poderle poner fin a todas las crisis que azotan a 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Abrazo grande para todas, todos y todes. Y nos vemos en febrero. Los quiero mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. ¡Feliz Navidad! Me choqué toda esa gente ya no paren los auriculares. Ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo, ¿verdad, te quiero? Ya hasta que me fui me aposa todo el mundo y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Cómo extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido de la pereza. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo, me imagino que este ñale si me escapo para la ciudad de Quilombo. La sangre de la tierra no la compras con Quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todos los políticos estén tenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San la Muerte San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera olvidarte no pudiera. La Argentina querida la tierra donde nací sangre de cóndor andino de puma y de coatí las naves bajan en Córdoba preguntando por mí Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí por Catamaca duermo en Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto Mendoza vino conmigo y la Rioja me seca el llanto estoy hablando con Santiago del Estero Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron de Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia soy la flora de la Pampa la bandera el sol y el cielo solo sé lo que el viento me cuenta malo clima Buenos Aires sale el sol en la tormenta las corrientes entre ríos se conectan indios que no se salta las misiones me representan el río negro por la tinta de mi imprenta entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca las islas me cantan tangos siempre fueron y son nuestras las islas Gracias por ver el video.